Número uno que me quedé iniciando hablando de la barrigón. Quiero informarle que la visita, la manifestación de la barrigón fue todo un éxito. Y no tanto la visita y la manifestación, eso por un lado. Yo felicito, felicito de manera enfática a los organizadores. Lo organizaron tranquilo, gracias al Señor. Yo no voy a ser hipócrita, porque ninguno son mis enemigos. No los veo como mis enemigos. Y alguna gente, porque ellos estaban haciendo una manifestación, lo ven como enemigo. No, yo no los veo como enemigo. Independientemente, yo estuviera o no estuviera de acuerdo, pero no los veo como mis enemigos a ninguno. A los familiares no se puede ver como enemigo. Podemos estar en desacuerdo en cosas, pero como enemigo nunca. Ni le deseo el mal a nadie, ni le deseo muerte a nadie. Aunque muchos de ellos a veces hacen ese deseo, lo tienen. De que le desean mal a otro, que le desean que le vaya mal, etcétera, etcétera. Cristiano y no cristiano, que es lo lamentable. Cristiano envuelto en la maldad, deseándole maldad a otro, que le vaya mal, que le, que, como dice un dicho por ahí, que te pise un carro, que te pise un tren. Pero déjeme decirle, porque yo veo que la manifestación fue un éxito. No hubo desorden, gracias a Dios. No hubo, no hubo violencia, no hubo muerte, no hubo nada. La policía estuvo presente. Todo se manejó bien. Todo se manejó bajo una norma, gracias al Señor. Y con eso, es una victoria de aprendizaje para estos organizadores de marcha. Mucho que se criticó. Todo el mundo lo tenían encima. Todo el mundo lo estaban criticando, atacando. La familia dividía por un lado un grupo, atacando a ese grupo que estaba haciendo manifestación. Y demostraron que no solamente un solo grupo sabe hacer marcha organizada. Que no solamente un solo grupo sabe hacer marcha. En orden. Que no solamente un solo grupo sabe hacer marcha civilizada. Sino que también cualquiera de la familia puede hacerlo. Simplemente lo que tiene que estar a la disposición. Simplemente tiene que estar realmente querer hacer las cosas bien. Y por ese lado lo felicito, lo hicieron bien. Por otro lado hay cosas que yo no apoyo, no cuadro. Por ejemplo, usted ir a un sitio. O antes de, o después de. Acusar. Querer dañar la reputación. Querer pisotear y maltratar al único representante. De esta herencia. Yo en eso no voy de acuerdo. Y ese es el error más grande que han tenido muchos. De los llamados grupos y líderes. Que forman esta gran familia. Señores. Puerto real. Puerto real. Con todo y sus defectos. Pero es el representante de esta herencia. Si destruimos. A Puerto real. Que no queda. Entonces muchos. No piensan lo que hacen a veces. Pero listo. Cada cual. Con su método. Si usted entiende que. Pisoteando. Estropeando. Al representante de nosotros. Porque eso es. Esa es la contradicción más grande. A nuestro representante. Que es con quien están tratando. Y van a seguir tratando. Tanto el gobierno. Como las entidades nacionales e internacionales. Es con él. Que van a tratar el tema de la herencia. Y él está haciendo lo que tiene que hacer. Tal vez criticamos que él no da información. Que él no habla. A veces él se incomoda. Dice cosas que quizás no debe decir. Pero a veces todo es por un tema de provocación. Porque ahí lo provocan también. Y dice por ahí un hecho. Que palabras traen respuestas. Pero no es inteligente hacer lo que se está haciendo. Créanme. No es inteligente. Y es uno de los errores más garrafales. Dividirlo nosotros mismos. Y querer destruir al Puerto real. Que es quien tiene el conocimiento y el control de este tema de la herencia. Ese por un lado. Por otro lado. Yo estuve callado y escuchando todo lo que se decía. Por ejemplo. El grupo que quería la barrigor busca información. Que le dijeran la verdad. Ya ustedes tienen la verdad. La barrigor se lo puso claro. Y también esa parte la veo como una victoria para la familia. ¿Por qué? Porque se cae la teoría. De todos los acusadores que estaban diciendo. Que vendieron a la familia. Que cogieron sobornos. Y traicionaron a la familia. Y ya la barrigor puso claro a todos. Y ahora. El abogado de la barrigor lo dijo claro. Puerto real no ha hecho ningún acuerdo con la barrigor. Y no. Ni nadie tiene evidencia de eso. Por ende. La familia tiene que aprender. A no estar haciendo caso. A toda la barrabasada que se habla. Porque eso nos perjudica como familia. Porque yo veo. Que este asunto de la barrigor fue una gran victoria. Por eso. Número uno. Porque la familia fue civilizada. No hubo ni siquiera un muerto. Ni un herido. Nada. Eso es una victoria. Número dos. Se aclaró. Los cientos de acusaciones que le hacían a nuestro representante. De que él se robó. Que se repartió la indemnización. Hasta eso se estuvo diciendo. Wow. Increíble. Y un sinnúmero de mentiras. Que se había dicho. Pero ya. Con esta declaración que hace la barrigor. A la familia Rosario. Quedan todos desmentidos. Y por ese lado. Se demuestra. Que nuestro representante. No es lo que se decía. Ni hizo lo que se decía. Yo creo que si somos responsables. Le deberían una disculpa. A él. Y de mi parte. Yo le aconsejo al doctor. Que no se esté alterando. Que no esté peleando con nadie. El que quiera hacer lo que quiera hacer. Que lo haga. Porque entonces. El doctor comienza a pelear. Y a mandar audio. Incómodo. Porque la gente está haciendo. Deshaciendo. Doctor. Deje que todo el mundo haga. No importa. Al fin y al cabo. La Biblia no se equivoca. Cuando dice. Que la luz. Es que va a resplandecer. Si usted está bien. Tranquilo. Yo sé que usted no quiere. Que esta herencia. Coja un camino malo. Y que no se puede entregar. Yo sé que usted pelea por eso. Y sé que ese es su angustia. Y su molestia a veces. Y la angustia de la familia. Es que usted no le provee. Ciertas informaciones. Que la familia quiere que usted le provea. Entonces tenemos que llegar a un punto medio. Para poder. Vivir en paz ya. Yo creo que ya es tiempo. Es justo. Y con todo esto que se ha dicho. Y hemos visto y oído. Ya es tiempo ya de madurar. Es tiempo ya de que la familia vea la realidad. Por donde que andamos. Y así podemos estar en paz. No vamos a estar en paz nunca. Cayéndole atrás. A todo aquel que lo que quiera ser de sol. No vamos a estar feliz. Ni estar tranquilo nunca. Si creemos toda la mentira. Sin que nos muestren prueba de eso. Si un agente acusa. Pídale la evidencia. Tú dices que él se robó. Muéstrame donde dice. Un documento o algo. Una evidencia. Para que se acabe la mentira en esta familia. Y podamos vivir en paz. Pase a otro audio número. El audio número 3. Este es el audio número 2. Bendiciones. Buenas noches familia. 9 de febrero. Neson Rosario desde Nueva York. Estoy haciendo este audio en la noche de hoy. Por el grupo Familia Bendecida. Familia. Voy a hablar. Sobre el audio que tiró Aquino la mesa. Señor Aquino. Usted dice al comienzo del audio. Que usted va a esperar la reunión con Ángel Martín y la familia. Para usted profundizar. Yo quiero decir. Que ustedes tuvieron más de 4 años para profundizar. Y en todo ese tiempo. No hicieron nada. Y hoy los audios de ustedes perdieron la fuerza. Por los malos trabajos que han hecho desde 2016 para casa. Y la familia. No está dispuesta. Haz que usted pede una reunión para profundizar. La familia está preparado para profundizarlo a usted y al Consejo de Familia. Meterlo en un hoyo tan hondo que no se vean ni con viniculares. Que no se vean ni con anteojo. Que la voz de ustedes por favor no suene más en los grupos. Ni el Consejo de Familia. Ni el doctor Porto Real y su gente. Yo llamo a la familia a sacarlo a todos ustedes de ahí. Para que no hagan audio de confusión. Hoy usted está hablando porque sabe que si la familia se agarra de licencia americana mañana. Va a tener buen resultado. Y los que trabajaron empañados. También van a salir a la luz con sus problemas. Yo llamo a la familia que cada día se sumen más a trabajar con Ángel Martínez. Ángel Martínez ahora mismo viene siendo la solución. La luz que le está presentando Dios a la familia. Porque solo no tenemos problemas en la barri. También tenemos problemas en los bancos nacionales e internacionales. Y necesitamos un hombre con licencia americana que indique respeto en el mundo. Y hoy están todos aquellos delincuentes que maltrataron y llevaron a la familia a la muerte. Y ya nosotros estamos dispuestos a trabajar por ese camino. Familia. Primero miren a Dios y después a Ángel Martínez. Todos esos logros que se están logrando, familia, es porque también ya la barri se está dando cuenta que no puede esperar grandes consecuencias si la familia se agarra de licencia americana. Y los trabajos que el Consejo de Familia no pudo hacer. Hoy lo está haciendo la misma familia. Yo felicito a Hilario. Felicito a Pedro. Felicito al primo Oscaro de Santiago. A la prima Ana. Y al primo Valerio. Jehová mandó estos hombres para que estos hombres comiencen a enseñar la luz en el túnel. Así es, amé, que la inteligencia suya y la inteligencia de los hombres inteligentes que hubo en el Consejo de Familia no enseñaron los frutos de los mil dieciséis para acá, ya que nosotros podemos esperar de ustedes. Díganme, no es que Néstor Rosario le hace una pregunta o que es claro, pero díganme. Si estamos sembrando desde el 2016 con ustedes y ustedes en vez de mandarnos bendiciones, al parecer nos traían tracción, el trabajo de ustedes fue trabajar en silencio, hacer un papel de mudo. Ahora díganme quién gana un caso delante de un juez haciendo el papel de mudo, que cada vez que le toque hablar ustedes le daban la espalda a la familia. Eso es lo que Néstor quiere saber, que quién gana un caso delante de un juez haciendo el papel de mudo y ustedes haciendo el papel como representante de la familia y la familia teniéndose a ustedes. ¿A dónde están los frutos? Para usted venir con audio de seducción a última hora, aquí habemos hombre pensante y vamos para adelante con Ángel Martínez, si es Dios que lo permite. Esperemos que Dios lo permita. Bendiciones familia. Nelson te quiere de este lado y te dice que Ángel Martínez es la luz que Jehová está presentando en el camino.